Música Llegamos todo al combo, al party Con una nota y andamos ready Así calado fumando blueberry Y la disco controlando las baby Quiero que esa noche nos encendamos Mami en calado Que digas que es conmigo, que en el perreo te sientes mejor Es una noche de alcohol, una noche de perreo Un salto entre tú y yo Vamos perdiendo los dos Dímelo mami que explote y que la disco bien duro rebote No me controlo con ese culote Quiero que encima del ritmo ella flote Esa aventura me gusta su escote Dale perreo, no te equivoques, le gusta el roce Hasta las doce, ella lo prende, le gusta que rote Le dan la pista hasta abajo Le gusta la mar y la gloja y los fajos Le gusta mi style y como la pista rajo Al ritmo del bajo por su cuerpo viajo El ambiente está tenso Llevamos dos botellas y apenas el comienzo Me tiene en suspenso El perreo en el perreo en el perreo se siente intenso Quiero que esta noche nos encendamos Mami en calor Que digas que es conmigo que en el perreo te sientes mejor Es una noche de alcohol, es una noche de alcohol, una noche perreo Con todo el combo de mi barrio Un huele en la ineo Un huele en el perreo en el perreo Por eso es que le meto discreto, guardemos bien el secreto Contigo no hay ataduras, pero soy tuyo completo De todo quieres que le haga, yo soy de nene un inquieto O ese culito de barrio, yo me mudé pa' su gueto Por eso es que tú tienes algo que yo quiero conocer Porque sabes que soy yo, el que te pone el selló A las demás excluyó, la movie se le cayó Cuando a la disco entré yo Y yo, quiero que esta noche nos encendamos Mami encalado Quien digas que es conmigo, quien es el perreo, te sientes mejor Es una noche de alcohol, una noche de perreo, un set entre tú y yo Vamos partiendo los dos Yeah, yeah, yeah Este es Andrew Paz Omega Mike Este es Dalton Yo soy Ducla La Perla Sentí GM Hasta la Yaquiz Díselo Chris Díselo Chris La Perla De la Tern Perreo Riaero